... Pampa del Indio es cabecera de la zona quinta de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco. Atiende más de 600 kilómetros y tiene su historia aquí en Terrachaco. Es uno de los consorcios más viejos que tiene la provincia. En realidad la ley nuestra de los consorcios camineros tiene 25 años. Pero este consorcio ya venía trabajando anteriormente. Nosotros en el consorcio Pampa del Indio es el consorcio más grande de la zona quinta. La zona de General San Martín. Nosotros tenemos 400 kilómetros que tenemos certificados por vialidad. Como ustedes hoy anduvieron con nosotros y estuvieron viendo que anduvimos recorriendo. Tenemos más de ese kilometraje. Casi te diría que tenemos 600 kilómetros. Y bueno, la parte económica andamos como todos los consorcios peleándola. Hay épocas que andamos bien, hay épocas que la andamos luchando, la andamos peleando. Tenemos la suerte. No solamente, yo calculo que acá en la zona nuestra tenemos la suerte de contar con el apoyo y el acompañamiento de la Asociación de Consorcios Camineros. Por las lluvias que tuvimos, caídas, la cantidad de milímetros, tuvimos unos caminos cortados. Con el trabajo de la gente de la APA, se ha conseguido, trabajando en conjunto obviamente, se ha conseguido una máquina y una retroscabadora. Y estamos haciendo limpieza de canales. Justamente se hace la limpieza de canales para que nosotros podamos seguir trabajando en los caminos. Lluvias superiores a lo normal complicaron la transitabilidad de los caminos rurales en la zona de Pampa del Indio. No obstante, el 80% de ellos ya están habilitados. Ustedes estuvieron viendo cómo están nuestros caminos. Nuestros caminos después, hace no mucho tuvimos una lluvia que en el transcurso del día y a la noche nos cayeron 270 milímetros y después tuvimos más lluvia. Tuvimos algunos caminos anegados, de los cuales más del 80% ya están habilitados y están circulando. Estamos haciendo reconstrucción, que es nuestra meta al llegar al 100% de los caminos de reconstrucción y después el tema de mantenerlos. Si Dios quiere y sale todo como tenemos pensado este año, nosotros estaríamos prácticamente en el 100% de los caminos reconstruidos en Pampa del Indio, en nuestra zona. Pero no significa que lo reconstruimos y lo dejamos. Ahí comienza la mantención. Cortada de pasto de embanquina, romeada embanquina, tapada de pozos, perfilada. Pero sí, esa es la idea. Hacer un gasto una vez y después ir manteniéndolo. Néstor Valenzuela hace referencia al sistema leasing. Una herramienta financiera que le ha permitido a la mayoría de los consorcios camineros del Chaco y, por supuesto, al número 19 de Pampa del Indio también, equiparse con las suficientes maquinarias y equipos como para atender bien la conservación y mantenimiento de los caminos rurales del Chaco, aquí en Terra Chaco. Los consorcios de la provincia están como están, la mayoría con herramientas nuevas gracias al sistema este del leasing. Sin ese sistema no iba a ser posible que los consorcios tengan la herramienta que se tiene. Nosotros contamos con la mayoría de los equipos nuevos. Tenemos un par de herramientas más viejas, pero son justamente herramientas que nosotros la tenemos porque tenemos un 780 con una palita frontal que nos sirve para juntar las ramas. Pero después las herramientas, tenemos todas herramientas nuevas. Pero gracias, te vuelvo a repetir, al leasing. Sin el leasing no íbamos a poder hacer eso. Y eso fue una pegada, como decimos nosotros, de la gente de la asociación, que fue un hincapié que tuvieron hace unos años con el leasing. También la asociación de consorcios con vialidad provincial y el nuevo banco del Chaco, porque si el nuevo banco del Chaco no nos daba los créditos del leasing, no hubiésemos podido concretar eso. Así que sí, nosotros, para lo que es nuestro consorcio, a nosotros nos faltan herramientas. Pero si Dios quiere, creo que este año vamos a tener un par de leasing nuevos, así que vamos a tratar de ver si los números nos dan para meternos en herramientas nuevas. Los consorcios camineros no solo se ocupan de mantener los caminos rurales en condiciones. También gestionan obras hídricas que mejoran las perspectivas productivas de sus socios. Se hizo una defensa, un terraplén de defensa para que el agua no inunde los campos de la zona aledaña. Y en su recorrido se han establecido varias compuertas como para que en un momento determinado esas compuertas sirvan para mantener el sistema con agua, las lagunas, efluentes que existen, hacer un manejo adecuado del agua. Y, por supuesto, esas compuertas con el agua que viene del río Armejo se ensucian, llega vegetación que se viene desplazando con el agua. Y en su caso también, a través de la compuerta, hay una cuestión que este tiempo lo estuvimos analizando con el APA y Vialidad para hacer un canal, un canal para que vaya directamente a un cauce natural que tenemos ahí, para que ese agua que se salga de la compuerta no se desparrame por el campo, que no inunde los campos, sino que vaya directamente a un canal, a un arroyo, que se llama el salado, que después se comunica con el buen curucito. Y eso nos va a permitir para que el agua que sale de esa compuerta vaya hacia la parte más baja, que a veces es donde los productores necesitan y requieren ese agua. Ha sido un placer estar con ustedes, nos reencontramos muy pronto otra vez en esta pantalla para seguir mostrando la producción en la provincia de Chaco. Producción y productores. Hasta pronto. Producción y productores.